La Soso Sombra La Sombra ¿Qué te dice? Así ¡Ay! ¡Cumbra! ¡Veje! ¡Ayuda, que no! ¿Qué es este tengo? ¡Que olvidar! ¡Al amor! A todas las parejitas enamoradas de esta noche ¡Belear! ¡Veje de pagar con este dinero! ¡Y que tú no estés llorando! ¡Más compré que no soy libre! ¡Alguien más me está esperando! ¡Este no es un simple adiós! ¡Este no es un asco al relo! ¡Este no es un asco al reloj! 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 ¡Iro que yo ya no soy libre! ¡epició usaban! ¡Este no es un asco al reloj! ¡Este no es un asco! ¡Este no es un asco al reloj! ¡Este no es un asco al reloj! Yo te quiero mucho, lo nuestro, no puede ser, para totales. Y te tengo que olvidar, yo no vivo de recuerdos, tú me vas a recordar, para eso no hay remedio. Y te tengo que olvidar, porque yo ya no soy libre, en tu parte yo no soy, de quitar y de hallar secado. De quitar y de hallar secado, de quitar y de hallar secado. ¡Oh! Andrés, buen día, ¿cómo hicimos? ¡Cómo hicimos! Vamos a ver que conocemos una música, invitándonos a bailar, a bailar esta noche. ¡Sí, los hermano unidos dice! ¡Rivo para que bailes! ¡Soy! Y queremos que toda la gente se ponga a bailar, a disfrutar esta fina noche, vamos a hacer una polvadera. Y eso dice, a Rion de Jumbia. ¡Vámonos! Y esto es El Riki Para ti He, 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 he Baila el riki, riki, riki Traile el riki, riki, riki Queremos el pan a la marita 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 ¿Y quién va a querer? ¿Quién va a querer? ¡Yo quiero una! ¡Ah! Yo dos. ¡Ah! Yo tres. Dame, dame una. A mí me das dos. Si mi no quiere tres, te queso con jabón. No si eres quiere cuatro, me van a cavar. El riquiquiquiquiqui no baila con sabor. ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! Y duela con buen sabor. ¡Sí, papi! Y simplemente la guitarra, Marcito, el amigazo, Raúl Rodríguez. Desde las menos profundidades, el dragón. ¡Listo! De las oscuridades, oye, Santiago, donde no hay luz, no hay agua y apenas están metiendo el drenante. ¡Ah! ¡Eso! Y mira cómo se la sube, cómo se la sube. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sálese, cálese, cálese, cálese! Oye, compañeros. De lo menos mejor, Richie. Tampoco hay radiadores. ¡Ah! ¡Échale! ¡Tóqueles, tóqueles, tóqueles! Y fíjate cómo se baja bien, sexy. ¡Abajo! 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 ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Sorquísima! ¡Uh! ¡Rigo! ¡Rico! ¡Vamos! ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Abajo! ¡Rico! ¡Solo, solo, solo, solo! Salientitas, salientitas, salientitas La raza quiere chévere Dame, dame una, a mí me das dos Es mi no quiere tres, de queso con jabón Dos chiles quieren cuatro, de manja varón El reiki, tiki, tiki lo baila con sabor Buenas tardes Buenas, buenas tardes Sí, 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 sí Aguantecita viejo Empieza Aguantecita, terminamos, terminamos No suelte la pareja, no suelte la novia Que esto sigue y sigue Oye colega, oye colega Oye Arriba las mujeres, arriba las mujeres Eso Y sigue, sigue ¿Dónde están las alteras, a ver ellos? Las solteras, pon esa mano arriba, vamos ¿Dónde está la manita arriba, la manita arriba, todo el mundo arriba? Arriba, 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 arriba Saltando, 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 saltando ¡Vamos! 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 No te juegas, no te asustes cuando veas, no te juegas, no te asustes cuando veas, Maralacán tomando caña, Maralacán tomando caña, con fuego de mi país, pero no hay, con fuego de mi país, pero no hay, sí, sí, tomando caña, sí, sí, tomando caña. Y algo resuena, y arriba todas las chicas rotas, y no hay, 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 no te asustes cuando veas, no te juegas, no te asustes cuando veas, Maralacán tomando caña, Maralacán tomando caña, con fuego de mi país, hermano, con fuego de mi país, hermano, sí, sí, tomando caña, sí, Siga tomando caña 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 Cinco fe, aceptaciones, idioma de los corazones De aprender una parcería de modo ideal, lo nuestro no tiene final Comparte con Dios que hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Si es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de mi gran pasión Déjame decirte que te quiero Tú eres difícil y no bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú para mí, así eres tú Parecía fantasía, de alcanzar que no podía Ya aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Comparte con Dios que hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de mi gran pasión Déjame decirte que te quiero Comparte con Dios que hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de mi gran pasión Déjame decirte que te quiero Comparte con Dios que hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de mi gran pasión Déjame decirte que te quiero Quiero, oh, oh, oh Para la gente romántica, el sueñito te deja un pacto con Dios Y vega y suelta, no la suelte Dilemo contigo Si muero contigo Quierdame decirte que Te quiero Para la gente bonita en este bonito lado Que está acompañándose en su lugar de la horta Con este tema bien romántico para todos ellos Se llamó un pacto, un pacto Hoy para Mandis Para Mandis, juntas le conocemos Que me alisan a 30.000 para llegar a la frontera Y que me caigan con el sonido y alisan en otra feria Así me dijo aquel doyote trabajando en mi placera Me voy el próximo domingo, descaré la calentera Llegué a mi casa, ya estaba lista la cena Y dijo ya estaba conmigo, la noticia no era buena Mi compañera suplicando me decía que no me fuera Pero la frontera en el campo, la vida es la bandera Llegó el domingo, ya estaba en la troca afuera Trinque la banda, tengo dos que no me dieran En esta noche llegamos a la frontera Son de los técnicos de Europa que no dieran Como olvidar aquella noche que salí de mi pueblo Con un montón de sueños Y sin dinero en la calentera Ahora tengo todo, tengo lo que yo quiero Mis padres ya no viven Y de mi esposa, mi amor quisiera Por buscar una mejor vida Descidé lo que más quería Mejor me voy pa' rancho Mi más rico, mi más jodido Por la revista en la guerra nos cruzaron Dos, dos, tres y cuatro días que caminamos Y aquel sueño americano que muchos me contaron El volvamos cerca pero nunca nos hallaron Aquí le mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su patria mis queridos mexicanos En ese rancho con tus padres y con todos tus hermanos Y el jodido no salgamos por las que trabajamos Gracias a ti Y para toda la raza pitadora, Marcito Y nos vamos por los grandes calles Chihuahua Dísela AdPeople Salguísimo Básqueto Y para los grandes salidos de conquistador Muchos cariños Est lore 안돼 ¡Vamos! ¡Carras debatido! ¡Carras debatido! ¡Pero Lote! ¡Vamos! ¡Ai con el niño! ¡Carras con el niño! ¡Carras con el niño! Por un ruso en los ojos de San Perena Y no más la opción se le consigue el alma Con tus pies de las calles de Guaguay Para pasarnos y ganarnos justo a los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas de los preciosos brazos Que me estrechabas de los ojos de Guaguay Y no me estrechabas de los ojos de Guaguay Y no me estrechabas de los ojos de Guaguay Y no te acuerdas de aquellas felices tardes Y no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas de vosotros de Guaguay En tu voz de Guaguay En tu voz de Guaguay Y no te acuerdas de cuaguay Y no te acuerdas de tu voz de Guaguay Y no te acerdas de duciosos brazos Tengo que llanto junto a él Tengo que llanto junto a él Tengo que llanto de papel Pero tus ojos se clavaron de mí Y de mi mente sin sonreír Sabes de ese día de los sexos Sé que me siguen por donde yo voy ¿De qué decís? De cada rincón No comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, amé Provócame, amé Acércate, provócame Así que de la tierra, provócame A ver, conquista, provócame Enfrenta, provócame Así que de la tierra, provócame Y conquista mi amor Venga, la reza San Luis Potosí Buena, buena Eso Saluditos Dos Dos Seguro 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 Porque ya ando junto a él Y tengo tres veras que te acer Pero tus ojos Pero tus ojos se clavaron de mí De mi mente sin sonreír Desde ese día tu eres el sexo Sé que me siguen por donde yo voy Y que eres mío se te cae barricón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, amé Atrévete, provócame A mí Conquístame, provócame Así que de la tierra, provócame A ver, convócame Provócame A mí Inténtate Provócame A ver, conquístame Provócame Y conquista mi amor Provócame, mujer Provócame, provócame A mí Acércate Provócame Así que de la tierra, provócame A ver, convócame Provócame Así que de la tierra, provócame A mí Provócame Provócame A ver, atrévete Provócame Y conquista mi amor Ay, chiquilla Te quiero La raza se ve cuando así Provócame La raza se ve cuando así Allá para la licenciada y sus amigas Saludos ¿Dónde vamos? Hace algunos años volé de mi hogar Buscando esta vida Buscando libertad Mi madre me dio un beso a mí Y por la licenciada y su amigas Y con la licenciada y su amigas Y con la licenciada y su amigas No llego como un corrió Volando Estás buscando un futuro Para poder parar Es la libertad Es la libertad Juego para soñar Y juegas a no perder Y pierdes todo al ganar La libertad A su amigas A su amigas Y a su amigas Y a su amigas A su amigas Y a su amigas De ahí para todas las gínicas Se nos vayan por allá De Los Ranzos Salamanca Guanajuato Sí, señor La libertad mejor, ¡sabón! Asúme donde quise, había tiempo de amarte Tome los que me daban, el mundo fue tu hogar Ahora me pregunto, ¿qué es la libertad? Si quieres alzar el vuelo, dime qué quieres de volar Es la libertad, juego para soñar Y juegas a romper, te pierdes todo al ganar ¡Y cómo bailar se los van, mi raza! ¡Vamos! Asúme donde quise, había tiempo de amarte Es la libertad, juego para soñar Y juegas a romper, te pierdes todo al ganar Juanajuato es la libertad, un juego para soñar Y juegas a romper, te pierdes todo al ganar Comprarías de guerra ¡Salud! ¡Toma gente de la loma! ¡Toma gente de la loma! ¡Toma gente de la loma! ¡Vamos viejos! ¡Eh! ¡Sol! 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 ¡Vamos viejos! 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 El arreglado verde, que viene de todo al ganar. Allá para nuestro amigo Yonara, con mucho cariño, el saludo. Y señor Aguero, esto es La Sombra para todo Guanajuato en México. Y la Unión Americana. La Sosa Sombra. La Sombra. La Sosa 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 Sombra. Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vamos a hacer patear, amigo del pago Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vamos a hacer patear, amigo del pago Continuamos, avanzamos Y sigue la música, sigue la mienta esta noche Pero no hay tiempo Para toda la gente se ven a la hora, venga George Pero no entiendes Pero no entiendes Vamos a bailarlo Sigue mi sombra Y bailando chicas, chicas, son felices Que están esta noche bailando Vamos a cantarles un tema bonito Para que nos siga bailando Amigo, mi gente Ya llegue, de su saúñecita vamos a bailar Caesando al caer, eso te voy a enseñar Se trata de bailar Y tu cuerpo gira Sotando y las caderas chocará Tengo las caderas sin parar Rivales de ritmo ¡Cantente! Tengo las caderas sin parar Yo quiero que lo baile ¡La gente! Tengo las caderas sin parar Tengo las caderas sin parar Tengo las caderas sin parar Yo quiero que lo baile ¡La gente! ¡Ven! ¡Ven! Es de la laguna de la banda ¡Ven! Deja, deja, de las caderas sin parar A bailar Deja, deja, de las caderas sin parar A bailar Deja, deja, de las caderas sin parar A bailar Deja, deja, de las caderas sin parar A bailar Y el ritmo de la sombra ¡Hola, mami! ¡Ven! ¡San, buen! Y el grupo milenio De aquí de la pobre Día Ya, bien, bien Desde esta uñequita vamos a bailar Bailando caderas Esto te voy a enseñar Se trata de bailar Y tu cuerpo gira Más soltando y las caderas chocadas Y toda la cadera sin parar Y vale ese ritmo ¡Cantente! Más soltando y las caderas sin parar Yo quiero que lo baile ¡La gente! Más soltando y las caderas sin parar Volviendo de banda ¡Defende! Más soltando y las caderas sin parar Yo quiero que lo baile ¡La gente! ¡San, buen! Y toda la gente bailadora esta noche Y toda la gente bailadora esta noche El diablo les saluda a la pescada A la pescada por ahí anda bailando ¡Sí, señor! ¡Saluditos, saluditos! Por ahí anda bailando Le mandamos los saludos a toda la raza Bailando Señoras caderas y contamos Uno, dos, dos, tres, cuatro Deja, deja de eso voy A bailar, deja, deja de eso voy ¿Qué es eso? A bailar, deja, deja de eso voy ¡Qué pego de la mano arriba! A bailar, deja, deja de eso voy A bailar, deja, deja de eso voy Y nos vamos Por las calles de este pueblo Y de este niño morado Seguro que sí, amigo A su papá Por las calles de este pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto a esa mujer Porque de ella Anda el indio enamorado Y muy triste Porque no la he vuelto a ver Y de esos ojos Yo quisiera Una mirada Y de esa boca Y mañana Tampoco la vuelvo a ver Tampoco la vuelvo a ver Y de eso voy 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 a ver Y de esos ojos Yo quisiera Una mirada Y de esa boca Que me muero Por besar Y de eso voy a ver 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 Tienes que entender, no soy un güey más hijo Aunque no tengo un güey meces en que ni siquiera yo no entiendo Quiero que sigamos aturándonos la vida de recuerdos Quiero que sigamos aturándonos la vida de recuerdos Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar A mí no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentir y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentir y de chingazo despertar Un día más, una vez más, en tu brazo yo me quiero acorrogar Un día más, una vez más, en tu brazo yo me quiero acorrogar Acorrogar de la música norteñita Y que siga la música Para que nos suelte la pareja, viejos, ser enviados Y eso es tú Y eso es tú Y eso es lo que espero Si es tu voz no te miro y yo me desespero Si mis manos no te dolen si te pierdo el huevo Necesito dos y cierre de todos el pelo No necesito de nadie Y eso es tú Tocadios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animarás a verte al estrés No entendrías porque ya no serás mi universo Oh, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Tú Te cruzí de la nada Y hoy vuelvo por ver tu mirada Vuelvo Tocadio como tú Pero Solo contigo chiquitita La raza de San Luis Potosí Yo me chiquiría Salón Y aquí hasta el Nuevo León Sí, señor Ahora que ya te animás Me abro tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que te vives como llaman todos los islas Y tú Solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Juntos Nadie más que eres tú Que te cruzí de la nada Y hoy vuelvo por ver tu mirada Y tú Tocadio como tú Pero Solo contigo chiquitita Eso Yo soy aquí El puro mar y querido Dos Dos Yeah Presentando Las Estrellas El Ramón Y como los zapates Como le bailan esta noche Y nos vamos a la MECUCEI Y nos vamos a la MECUCEI Proposito Somos No El El MECUCEI Y nos vamos a la MECUCEI Y nos vamos a la MECUCEI ¡San Cristóbal! ¡San Cristóbal presente! ¡San Cristóbal! ¡San Cristóbal presente! ¡A dónde le primo! ¡A dónde se va a dar! ¡San Cristóbal presente! 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 Y suena el que suena, y la cumple, arriba del cofre, yeah, yeah, buenas tardes, buenas tardes, y car, arriba el rancho nuevo, el rancho nuevo de la club, y arriba la chona, y abajo, los chones, y arriba la chona, y abajo, los chones, sabor, 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 y abajo, 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 y Venga bonito, quiero 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 Venga bonito, yo Yo sé Venga bonito, yo Venga bonito, yo Venga bonito, yo Venga bonito, yo Venga, yo Venga bonito, yo Venga bonito, yo Venga, 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 yo Yo te dije Hoy, yo Venga, yo Venga, yo Venga, yo Venga, yo Hoy, yo Venga, yo Venga, yo Venga, yo Venga, yo Venga, yo Y Venga, yo 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 Y Venga, yo 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 ¡Solicitamos! Hacemos un gran espacio Ahorita regresamos al espacio Vamos a volver a su mismo tema de lo más nuevo con mucho cariño para toda la raza, el Adoro Marcito ¡Eso! ¿Y sabes quién llegó? ¡El Fuego! ¿A dónde? ¿A dónde Richie? ¡Al cofre! ¡Eso! ¡Los de Donnera de la Loma! ¡Los de Donnera de la Loma! ¡Llevo al puerto muchachos a bailar! ¡Llevo a bailar a toda la raza esto dice! ¡Rimo! ¿Dónde está el Fuego? ¡El Fuego! ¿Dónde está el Fuego? ¡El Fuego! ¿Dónde está el Fuego? ¡El Fuego! ¡El Fuego! Es la historia de un puerco Es la historia de un puerco El que vive en un avión Es una de Nueva York ¡Los de Donnera de la Loma! ¡Los de Donnera de la Loma! ¡Los de Donnera de la Loma! Él iba para la mesa Buscando tranquilidad Pero él se olvidaba Que era esa mucha fiesta allá El piloto se lo dijo Que él se lo iba a dar a comer El voto se asustó Y se comenzó a esconder Y también aterrizó Que la gente se bajaba El botón aparecía Y el piloto preguntaba ¿Qué? ¿Dónde está el puerrico? ¡El puerrico! ¡El puerrico! ¿Dónde está el puerrico? ¡El puerrico! ¿Dónde está el puerrico? ¡El puerrico! ¿Dónde está el puerrico? ¡Vaya, vaya! ¡Ya déjalo, ya déjalo! Anda buscando a la mamá ¿Dónde está? ¡Vaya! ¡Dónde está el puerrico! ¡El puerrico! ¡Dónde está el puerrico! ¡El puerrico! ¡Dónde está el puerrico! ¡Vaya! Es la historia de un puerro El que vive en un avión El vive en un avión Es la historia de un puerco El que vive en un avión De suаны Nueva York Por tu padre Donald Trump Es unos vantes Nueva George Por tu padre Donald Trump Él iba para la presa, buscando tranquilidades Pero él se le olvidaba, que hace mucha fiesta ya El piroto se lo dijo, que se lo iban a comer Y él conocía el suzón, y se conversó es con él Que la pierna aterrizó, y la gente se bajaba El botón no aparecía, y el piroto preguntaba ¿Dónde está el cuérdico? ¿El cuérdico? ¿Dónde está el cuérdico? ¿El cuérdico? ¿Dónde está el cuérdico? ¿El cuérdico? ¿Dónde está el cuérdico? ¿Dónde está el cuérdico? ¿El cuérdico? ¿Dónde está el cuérdico? ¿El cuérdico? ¿Dónde está el cuérdico? ¿El cuérdico? ¿Dónde está el cuérdico? Ya déjalo, ya déjalo Agárrele la banda por última vez Anda buscando la mamá Quítale la boca, quítale la boca Y que siga la música con paquetitos Con toda la agencia de bailadores esta noche ¡Como! ¡Échale! ¡Sube! ¡Sube, rico! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ahí para el amigo Porfi! ¡Órale! ¡Arriba el tejido, amigo! ¡Ahí para Miguel! A toda la gente que se está por ahí iniciando Levantamos los abuelitos, muchachos ¡Aquí vamos! ¡Sabe a partir de bonito! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba la licenciada de esta noche! ¡Eso! ¡Aquí vamos! ¡Ahí nos saludamos! ¡Arriba la cojuradía! ¡Ahí tiene ganas! ¡Ahí para el camarógrafo! ¡Saludos nuevamente! ¡Saludos también para ustedes! ¡Ahí para la licenciada! Zapatela ¡Aquí vamos! ¡Mucho cariño! Para la Familia Guerra, mucho cariño Para ahí, para la FSC Para Martín Laguna Y Locur de Villanueva El arte de Georgia Salud a la raza de Georgia Para los hijos A los villanos A Cintibri Nuestra licenciada, saludote Bien Con eso, con eso, con eso Vuelando, velando Así, así, así Ese fue el guapatito La raza de San Luis San Luis, vamos a seguir Sí, señor Donde iba el vial Tomando a San Luis Oye, oye Rigo Oye, lo confío Báilele Saludos, sí Saludos, bacanas Amigasos Este álbum Para que ir tocando Vivo del grupo Milenio El saludo Ahí está Muchos, muchachos Y sopateos Sopateos Chiquilla Hey Por los amor Por los amor Hey Hey Y sopateos Y sopateos Y sopateos Su, 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 su Chiquilla Uy, chiquillo Ahí va, ahí va Igualmente Ahorita viene el tema De mamaría Que nos estamos solicitando Para el canal De este lado A los chavos A los chavos Vamos navegando Vamos, vamos haciendo Por ir al tío De la festecada De Familia Guerra Y sopateos Y sopateos Y sopateos Las iguanas Esos Papá de la festejana Salvo De la nueva guerra ¡Adiós! Si quieren comer iguana Yo se las voy a ganar Si quieren comer iguana Yo se las voy a ganar En el chato de mi río Se salen a calentar En el puerto de mi río Cuando se salen a calentar Uy, uy, uy Que igual no topea Directo como se tatea Uy, uy, uy Que igual no se loca Directo como la boca Uy, uy, uy Que se suba el palo Mira el gigante Uy, uy, uy Que se meta el hoyo Mira el gigante Se venció No me diga Sozabador Villanueva Guerra Con mucho cariño Y arriba la cojadilla De Guerra Salud Vos Y sáquenle poloadera Sáquenle poloadera Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Oyo yoriqui, bueno esta ocea, mire que no se teñe Oyo yoriqui, bueno esta roca, mire que no va a dar otra Oyo yoriqui, se sube el palo, mire que no se teñe Oyo yoriqui, se sube el palo, mire que ella se teñe Oyo yoriqui, se sube el palo, mire que ella se teñe Y ahora les desea, si te gris, nuevamente para ustedes Con mucho cariño y saludos de parte de la sombrada Allá para sus papás, saludos Y ahora les voy a hacer saludos de parte de la sombrada Adiós para Miguel, Villanueva, Eva María Y me parece que fue para que el baile ¿Dónde están las chicas? ¡Ven a las nuevas de su noche! ¡Ven a la nueva! ¡Ven a la nueva! Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya ¡Ven a ser mayor! ¡Ven a la nueva! 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 Apenas puedo dormir pensando si ya me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita que está bañándose en el mar, bañándose en la arena Entre ellos sufro la pena de vivir sin su amor Que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer y se mamaría se fue Que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer y se mamaría se fue Que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer y se mamaría se fue Que voy a hacer, que voy a hacer y se mamaría se fue Y sigue, y sigue La sombra Un poquito más, un poquito más Eso, ahí está Es todo Y llegó El guane Guane, guane Sabur Y la mandela, salud Ahí va Cuando tú bailas a tu loco feliz A mí no es tan rico que te matas Te digo vamos a bailar el guane, guane otra vez El mejor ritmo que todo se cantó Se mira no te puedes a gozar por tu loco sensual El ritmo pero me da que me estoy muy muy feliz Y digo vamos a bailar el guane, guane otra vez El nuevo ritmo que todo se cantó Vamos de amor, así que te pate Marica y vete aquí a disfrutar Si no sabes cómo hacerlo la mamá te va a decir Bebé, muestro y bebé lo trae luego a flores así Diré que por las caderas me lo trae mucho de loco Con el saco Yo no me saco de aquí Estoy pidiendo lo que siempre soñé Con el de que es morir Por esa chica feliz Hay un alto ritmo que se llama El guane, guane El guane, guane El guane, guane El guane, guane Por eso marito no tú bailas lo que un loco feliz Pa' mí no eres tan rico que te matas Te digo vamos a bailar el guane, guane otra vez El nuevo ritmo que todo se cantó Se mira no te puedes a gozar con tu huevo sensual El ritmo fenomenal que me hace un buen interés Te digo vamos a bailar el guane, guane otra vez El nuevo ritmo que todo se cantó Con el de que es morir así Que por qué es tu pareja yo te haga disfrutar Si no sabes cómo hacerlo la mamá te va a decir Con el de que es morir El hombre llegó hasta un beso así Y digo que por las caderas ganando es mucho mejor Con el saco Yo no me saco de aquí Estoy pidiendo lo que siempre soñé Con el de que es morir Por esa chica feliz Bailando el ritmo que se llama El guane, guane El guane, guane El guane, guane El guane, guane En el saco En el dos llán Adelación va a las sombras El guane Guane Que bonita se veía, miro que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Esta fue como pa' mí, como pa' que viva a ti Y mi corazón, ya seré la feliz Eso es lo que ella, y le traigo a todo Yo sabré quitarla, mi amor, y herrarla, mi mano Pero la antigüita bonita, la antigüita Seré natales, bolitas y cartitas Tengo mucho amor, mi vida va a girar para arriba Pero la antigüita bonita, la antigüita Esa no es opción, es un privilegio Se me da lo dolor de tenerla Voy a tenerla bonita Que bonita se veía, miro que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Esta fue como pa' mí, como pa' que viva a ti Y mi corazón, ya seré la feliz Esa es lo que ella, y le traigo a todo Yo sabré quitarla, mi amor, y herrarla, mi mano Pero la antigüita bonita, la antigüita Seré natales, bolitas y cartitas Tengo mucho amor, mi vida va a girar para arriba Pero la antigüita bonita, la antigüita Toda esa opción, es un privilegio Se me da lo dolor de tenerla Voy a tenerla bonita Pero la antigüita Y así bajar a la antigüita Acá no me sejaba La música va para gritar ¡A ver! ¡Ánimo! Mi intención que quiera Que le entrego todo Busca liquidarla, mi amor Quierarla de modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Y se miran tan besos Tengo mucho amor, mi vida Aquí la ropa arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Porque no es opción Es un privilegio Si me da dolor de tenerla Voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡Ey! Por el setempo nos pasamos a retirar Para nuestra licenciada Cindy Brighi Nunca te olvidaré Se la enviamos con cariño Y a todos ustedes Este tema que conoce Por ahí todos se conoce Es de la sombra Este es el original Nunca te olvidaré Dice así Ahí para el amigo Porfi Ahí para Miguel Y en Nueva Pantola Raza Que está aquí con nosotros Se nos sentamos Dice Para el campeón Campeón Y en Nueva Pantola Raza Y en Nueva Pantola Raza Y en Nueva Pantola Raza Puede ser que no es ciega y alma Pero nunca te olvidaré Vamos a cantarla Vamos a cantarla Pero nunca te olvidaré ¿Cómo dice? Es como olvidar tu sonrisa Es como olvidar tu mirada Es como olvidar que rezaba Para que no te marchara Cantando, cantando Es como olvidar tus locuras O como olvidar que volabas O como olvidar que aún te quiero Solo Y has que vivir más que nadar ¡Élaste! 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 ¡Élaste!